Si cobra nada más tarde a vida chingada Su corazón no siente nada más que aburrimiento y negación Hijo de la televisión, original y carne de cañón Generación Motherfucker Oscurecida mirada, entristecida su cara, su herencia Fueron las tropadas que su padre le daba por nada Y así fue como nació el hombre vengado Tanta presión y dolor, soporta sobre sus hombros Si cobra nada explotar, algo que nunca voló Que lo ha atrapado en el loco Si cobra nada más explotar Ya se encendió la mecha, ya comenzó la guerra Se acabó la tregua y quien gobierta es la reina miseria Parece un cuento de terror, un pan desolador Miren pa' donde lo miren siendo desmane peor Bellado con su sonda, descontrola y detona Mástica bronca y no la traga, larga espuma por la boca Fruto de una vida dura, es dinamita pura Cagándose en todo, nunca piense que se actúa Tanta presión y dolor, soporta sobre sus hombros Si cobra nada explotar, algo que nunca voló Quedó atrapado en el loco Si cobra nada explotar Tanta presión y dolor, soporta sobre sus hombros Si cobra nada explotar, algo que nunca voló Quedó atrapado en el loco Si cobra nada más explotar 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 Se enciende la meta 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 Cada presión y dolor son portas sobre tus hombros Algo que nunca voló que lo ha zapado en el lodo Se enciende la meta 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 Algo que nunca voló, que lo ha tapado en el lodo Se encontra nada va a explotar Se encontra nada va a explotar Se encontra nada va a explotar Se encenderá mechar Se encontra nada va a explotar 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 Si con la nada va a explotar Si con la nada va a explotar